En los últimos años la violencia de cárteles ha incrementado en Zacatecas, donde el hartazgo de la ciudadanía ante balaceras diarias, asesinatos y ahora el secuestro de un niño de seis años los llevó a bloquear carreteras con fuego y a encuartelar al gobernador David Monreal durante horas. Zacatecas limita con el Triángulo Dorado conformado por Durango, Sinaloa y Chihuahua, por lo que está en medio de una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. La tarde del martes 20 de diciembre, en vísperas navideñas, Antonitadeo Núñez se encontraba en el patio de su casa en Villa de Cos, donde fue sustraído por dos hombres. Apenas este fin de semana se informó que un hombre adulto y su hija de cuatro años de edad fueron asesinados durante un ataque armado en Fresnillo, municipio con mayor percepción de inseguridad del país, donde el año pasado se realizó un simulacro de balacera. Durante cinco horas, este martes, el gobernador David Monreal estuvo atrapado en un salón de usos múltiples en el municipio de Beta Grande ante el bloqueo de los ciudadanos. Por la tarde, emitió un mensaje desde Twitter, donde pidió a la Fiscalía fortalecer la investigación sobre el menor de edad.